Dicen que el poder es para ejercerlo y vaya que hay quien lo explota hasta sobrepasar el abuso. En San Martín Texmelucan, por ejemplo, hay una familia que ya enloqueció por estar en el primer círculo del poder. Y me refiero a los libaneses, Yamak. La diputada Lupita Yamak logró meter a toda su parentela en la nómina del ayuntamiento y ahora que ya anda en precampaña queriendo buscar la candidatura del partido en el poder a la alcaldía de San Martín Texmelucan, su familia bien que replica la saga de la ley de Herodes. Y para muestra un botón, el hermano, Kemil Yamak, le dio por violar los reglamentos de tránsito subiendo la camioneta hasta la banqueta y todo para que vieran la propaganda de su hermana Lupita Yamak. Lo indignante de este hecho es que a los agentes de tránsito los corrió literalmente cuando querían amonestarlo y no lo tocaron por dos cosas principales. Se dice ser el hermano de quien será la próxima presidenta municipal, que es algo alejado de la realidad. Pero peor aún, todavía se hace llamar el dueño de los suspiros de la presidenta Norma Layón porque debe usted saber que este libanés ocupó el cargo de primer damo cuando anduvo de novio. Pero esa ya es otra historia. Lo cierto es que estos fifís no terminan de encajar en los lineamientos de la secta que formó Andrés Manuel López Obrador pues acá mienten, acá roban y acá sigan traicionando al pueblo. Imagínese si así son de prepotentes cuando todavía no llegan al poder. ¿Qué será a la hora en que estos caciques gobiernen al sufrido pueblo texmeluquense? Pero no los culpo. Al final de cuentas, como dice el dicho, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Mientras que del otro lado del río se ha criticado mucho la llegada de los apoyos en camionetas de lujo como la de Mariano Escobedo, a quien grabaron cuando bajaba una silla de ruedas de su lujosa camioneta Mercedes Benz. Hay que tener cuidado con esos comportamientos fifís, mis queridos aspirantes. Pues recuerden que el Mesías que despacha desde el Palacio Nacional no le gusta este tipo de excesos. O por lo menos que el pueblo bueno no los vea.